Espera por favor, no te vayas. ¿Sabes? A mí me han preguntado que como inicié yo en esto de las redes sociales. Déjame hablarte un poquitico de mi historia. Soy profesor, docente universitario, doy clase en una universidad y me gusta hablar, me gusta dialogar, me gusta entrar en detalles con las personas. Bueno, si creo entender, si creo entender que hay personas que hablan bien, pero que hay personas que le manden a uno contenido o le manden a uno mensaje que sea despectivo, que no te guste, tienes que aceptarlo tal y como eres. Entonces, déjame decirte que todo empezó cuando inició la pandemia, cuando ese mal llamado coronavirus inició en nuestras vidas. Allí abrió un, para mí, pues para mí abrió una serie de horizontes que yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo debo hacer? Y entonces allí empezaba a creer distinto, hubo una creación. Albert Einstein dice que cada crisis es producto de nuevas ideas. Y en mí arrancó una nueva idea con, como yo soy muy imperativo, yo soy muy, no, no imperativo, porque imperativo es una enfermedad. Déjame decirte que soy parte de ser psicólogo, psicología emocional. Y entonces allí no puedo decir que sea imperativo, sino proactivo. Una persona proactiva que me gusta hacer las cosas rápido, me gusta actuar, me gusta interactuar, me gusta hablar. Y hablo hasta por los codos, porque la familia a mí me dice, guau, ahora me hablo hasta por los codos. Entonces tengo palabras y gracias al Señor, Dios me da palabras de Él. Y empezó todo con la pandemia, cuando el primer día yo sentía que, guau, Señor, ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Y que llegué y vi un video que decía, ¿cómo ganar en las redes sociales? Y yo llegué y dije, yo quiero ganar en las redes sociales, me gustaría aprender. Y empecé a hacer contenido en una de las plataformas que me llama mucho la atención. Esa plataforma, todavía estoy enamorado de esa plataforma, déjeme decirle, no paro de hablar bien de esta plataforma. Y entonces allí fui recibiendo notificaciones, me mandaban notificaciones a esto, a aquello, me fueron enamorando. Me enamoré tanto que yo pienso que esto es mi vida, que yo pienso que esto es mi sueño, que yo pienso que esto es algo espectacular en mi vida. Y lo estoy viviendo y lo estoy notando y yo digo, guau, es como que me impresiona cada día más que cuando veo y hago un video que me lleva a la motivación. Yo digo, Señor, ¿y este es un propósito tuyo? Sí, es un propósito tuyo, Señor. Y veo y levanto mis manos y todo el mundo me pregunta, ¿qué me preguntan? Influencer de alto nivel me pregunta, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? Y yo les digo, yo soy profesor y hago esto. Me gusta mucho la parte de comunicarme con las personas, decirte qué podemos hacer, orar por ti, decirle a Dios mío, dame una palabra para ayudar a esta persona. Y Dios me da palabra, Dios me da palabra. Entonces, en ese momento, cuando yo inicio en lo de la pandemia, no tenía una palabra. Pero hoy día he desarrollado, Dios me permitió desarrollar, gracias a esa plataforma, Dios me permitió desarrollar este talento. Y hoy día yo digo, gracias Dios, porque me encontré con esto tan fabuloso, de verdad, me encanta. A mí me encanta hablar todos los días. Y la gente me dice, qué bonito hablas, Hermes, los que me conocen. Es más, yo tengo un grito de guerra y dice, espera, 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 por favor, no te vayas. Y en ese grito de guerra, cuando yo ando en la universidad, cuando yo ando en los pasillos de la universidad, ahí viene el profe, espera, Hermes. Porque tengo muchos seguidores en diferentes redes sociales que son mis estudiantes y que son mis profesores. Cuando los profesores llegan y me dicen, espera, 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 por favor, no te vayas. Y eso a mí me gusta. Y entonces, eso me hace sentirme como, ya, espérate un momentico. Estás creando como una moda, porque la idea es crear una moda en ti. Y sabes, Dios me ha permitido llevar esa moda a las redes sociales. Y que se convierta en tendencia es mi propósito. Que esa moda se convierta en tendencia. Espera, espera, por favor, no te vayas. Que la gente cuando me vean, allá, allá va la espera. Y es una gran bendición, de verdad. Eso vende. Y es un gran privilegio tenerlos a cada uno de ustedes y compartir con cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición. Por eso digo, bendita pandemia que abrió otros horizontes a nuestras vidas. Espero que Dios abra horizontes para ti. Amén. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.